El 5 de mayo inició el programa de actividades de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador, en San Isidro de El General. El sábado se realizó el desfile de carrozas y entradas de los santos con la participación de unas 35 de las 45 filiales que tiene la parroquia. Salió desde el sector del Calvario y llegó hasta la catedral, donde se colocaron todas las imágenes y además recogieron los productos de cada una. Comienza a calentar el sol y comienzan a calentar los eventos en honor a nuestro santo patrono, mucho colorido, mucha música y aprovechando también para agradecerle mucho a los que se hicieron presentes con sus carrozas. Aquí hay gente que desde muy temprano estaban aquí y desde ayer y quizá días anteriores preparando sus carrozas y aquí vamos. Ya estamos a punto de llegar a la catedral, donde ahí pues concluiremos con este desfile de carrozas, con la santa eucaristía también, si Dios lo permite. ¿Cuántas filiales tenemos hoy acá participando, padre? Y también traen a las candidatas al reinado. Sí, ahí deben de venir las candidatas. Bueno, pues el número proyectado de representantes serían 45 filiales. Entiendo que algunas por tema distancia y algunas circunstancias de la ruta no pudieron venir, pero tenemos una muy excelente representación de las diferentes comunidades. Yo creo que sí se superan las 40 filiales. Venimos de la ceniza, ahí se reunió el pueblo y conseguimos unas cositas, aquí las traemos. Bueno, no veo la candidata al reinado. Está, anda por aquí ya, pero no venía con nosotros en el camión. Bueno, lo importante es que también participan en esa actividad. Sí, correcto. Hay un grupo bastante grande participando y nosotros somos los representantes de la carroza. Genial, eso motiva mucho a nuestras comunidades, ¿verdad? Y la catedral también. Bonito, bonito. Es como un reconocimiento y el sentirse también formar parte de la parroquia. Claro que sí, porque el patrono era trabajador, entonces nosotros también como comunidad y también que traemos las cositas, van a nos yucas, todo eso, nos alegra, ¿verdad? Sé que la comunidad trabaja día con día, ¿verdad? Para estas ocasiones y la verdad muy contenta que me hayan tomado en cuenta para venir en representación de la S aquí con la Virgen de la Medalla Milagrosa de la S. Así es, de cualquier forma, en este caso particular hasta una buceta sirvió para acomodar la Virgencia. Exactamente, no hay excusa para participar y venir en representación. El Padre Pío es el santo de la comunidad, tiene como dos años de ser el patrono porque antes teníamos al Sagrado Corazón de Jesús, pero ahora lo tenemos a él acompañándonos. Y vienen bastante cargados con productos como, vamos a ver si el compañero pasa por aquí para mostrarles el famoso tomate de palo, ¿verdad? Así es, también tenemos granadillas, pancitos, caseros, papayas, papayillas, matitas de la comunidad. Todo para el santo patrón. Todo para el santo, así es. Una tradición que esperan que no se pierda.